Esta muy fresquito aquí pingüino Jeje, te lo estas pasando bien verdad? Yo también Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Bienvenidos a uno de los dos videos que subo cada mes en este canal Si no estas suscrito, suscríbete Este mes ha sido el mes de los remakes Vamos a ver dos videos, o uno de ellos En los que veremos un remake de un nivel de un videojuego muy conocido Super Mario 64 El nivel Cool Mountain Que ademas esta, pues como veis Con un Real Engine 4 Como se vería ese nivel hoy en día Un nivel que mucha gente conoce porque habéis jugado este juego muchas veces Pues ahi estamos, estamos con Mario Paseando por la nieve Y la verdad es que se ve muy bonito, fijaos Los detalles, la calidad gráfica Hubiese sido increible que ese juego estuviese así de bonito, verdad? Lo que pasa es que lógicamente pues los tiempos van cambiando Y cuando salió Super Mario 64 era un juego Increible gráficamente Bueno a ver si ya se como se puede pasar este nivel Que eso si que no lo tengo tan claro Parece que puedo ir paseando por aqui Aquí me deslizo Wuhuuu Vamos chicos Jeje Madre mia Pero como, puedo saltar? Wow pero super saltos ademas Uno de los juegos de plataforma mas famosos De todos los tiempos chicos Wihihi Vamos Mario Mira mira como se lanza Cuando le doy Lo que pasa es que estoy jugando con el teclado del ratón A lo mejor el manejo es diferente Posiblemente si lo sea Wuhuuu Ahí vamos Me parece que ahí me puedo deslizar un poquito Pero yo quiero ir como si fuese una pelota o algo asi eh Puedo Me puedo agachar Ayy Hace un poco de frío Me encanta la cara eh Mira por dentro Los dientes La tráquea Se ve todo Jejeje Vamos Si pillo mucha velocidad Si al final como que el mismo se lanza Veis Wuhuuu Hay que tomar Velocidad Entonces bajamos la montaña Pues como toca Rápido 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 Wuhuuu Como hace el Ok Mira donde hemos llegado Que bonito Wuhuu 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 Vale parece que hay que subir O de alguna manera Ah el puente Tenemos un puente por aqui Debe ser el camino Pasamos por el puente Pero Pero porque Porque pasamos deslizandonos por el puente Osea Deberiamos pasar tambien corriendo no Vamos Oh 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 Y aqui que Ok Ok Chicos Parece que aqui se acaba el camino Pero puedo subir Ah vale vale Hola que chulo Es que puedo hacer un super salto Es lo que me hace falta eh ademas Para pasar de aqui No Me he caido Me he caido Me he caido Socorro Socorro Eh un pingüino Hola pingü Que tal pingüinillo Ay que mono el pingüinillo Como estas Hace un poco de frio aqui eh Estoy lleno de nieve Mira el agua Es como agua gelatinosa Esta muy fresquito aqui pingüino Jeje Te lo estas pasando bien verdad Yo tambien ¿Puedes venir conmigo? Tampoco puedo pegarle Menos mal pobrecito ¿Puedes venir conmigo? Te quiero agarrar en brazos o algo No se puede no Ya ya Pero Mario estas tonto Por que me quieres pegar si soy tu amigo No solo te quería agarrar A ver si puedo Llegarte con Hola Hola que puedes saltar un montón con la T ¿Que es esto? Mira este salto Oh my god Me encanta tu casa como la tienes decorada eh Si 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 Me gusta mucho tu televisión Tu cama Tu videoconsola Todo esta precioso señor pingüino Mira que me quedo Escondido en el agua Pingüino me tengo que ir Lo entiendes verdad Adios Ok Hemos visto la casa del pingüino Pero no se yo si esto es normal ¿Puedo subir por aqui? No me caigo Acabo de morir Por tonto Pero Quiero volver a la vida Gracias Ok ¿Será que puedo subir por aqui? O solo un adorno Ah que ya tengo Sé que tengo la T A ver T T Si puedo Si puedo Sube Sube Súbete mas Mira muñeco de nieve Esa chimenea Quiero salir de aqui Quiero llegar hasta de arriba Vamos Vamos Si se puede Si He llegado He llegado Mira el muñequito de nieve Que bonito es Vale pues esta zona no la hayamos visto Uy 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 Toma Quieto 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 ¿Puedo tocar esto? Yo quiero golpearlo Que se mueva la bola esta Parece que no se mueve Ok hay que dar la vuelta igualmente A ver Pasamos de nuevo por el puente ¿Puedo pasar corriendo? Ah si si que puedo Corriendo mejor Jejeje Si estará un poquito peligrosa la cosa eh Deslizandose A ver No me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer Nooo Pingüino Hay algún camino por aqui especial que yo no conozca Quizás por la derecha Eh 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 Es que me quedo ahi A lo mejor por aqui chicos No me caigo del mundo Me caigo del mundo Como subo otra vez Socorro quiero subir Pingüino Pero como puedo subir por ahi A ver Será por este lado A ver Subimos Hasta aqui Muapale Sube Y de aqui que Nada Ya me he caido Ya no la he liado parda Ya no puedo volver Vale Creo que ya se como es eh A ver Pam Fa Es que son como triple salto Pero hay que hacerlo desde aqui Es un poquito dificil eh A ver Uno Dos Uff Tengo que acercar mas Uno Dos Tres Vale Si 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 es eso Es eso pero bien Es muy dificil chicos de verdad Es muy complicado de hacerlo Vale Definitivamente me quedo con los controles de un mando eh Que locura No 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 Nooo Nooo No socorro No puede ser A ver Sube 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 Vamos Vam- Nooooo Se supone que se puede saltar con la tea Un supersalto pero no llegamos a ver ahi voy chicos es que no puedo pillar nada de carrerilla tio es lo malo vamos no llego tio no llego mira bajo una pelota pues chicos no he podido saltarlo pero seguro que vosotros lo podeis hacer que pasa por aqui es que no puedo eh me he quedado aqui es que la nieve no me deja pasar seguro que vosotros podeis jugar e intentarlo a ver si podeis esta demo tan chula de super mario 64 en el nivel de la montaña helada que bueno pues nada no se si le quedara mucho supongo que no faltaba demasiado por arriba al menos encontre un amigo pingüino algo es algo pingüinito me puedo subir en tu cabeza a ver si puedo lleva lleva encima de tu cabeza un poquito mas reboto tiene la cabeza blandita quieto me quiero subir encima tuyo dejame vivir dice pingüino no me molestes pues nada hace un tiempo vimos un mario de gelatina hoy hemos visto un mario de masterizado espero que os haya gustado mucho y por supuesto que os iscribais al canal de ttn spanish para no perderos los videos que hago aqui dos cada mes chicos que os quiero un monton un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente ttt bye bye y gusta y gusta